¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo de Sonic Boom en ascenso de Lyric, la demo. Vamos a hacer el segundo nivel y dice... Sonic y sus amigos se enfrentan a su mortal enemigo, el Dr. Eggman. Cuidado con su nuevo robot. Realmente no me acuerdo si esta parte de la demo la he jugado. Creo que jugué la primera parte y como fue tan larga ya no lo jugué más. Entonces creo que esta parte no la he jugado nunca. Cinemática... No, tu robot esta un poco roto. No me dejo cambiar de persona. Vale, si. Vamos a hacer Tails. Que no esta muerto. Vale, como se te ataca. Los otros no se exactamente que hacen. Yo creo que están corriendo. Ostras, que cosa. Ah, que bichos. Bueno, mira Tails. Lanza ahí un rayo. Cuidado, Tails, que te mueres. Ah, vale, 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 vale. Jolín. Me van a explotar, no voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Tres anillos, tres anillos. Cuidado que nos morimos. Vale, hay que tirarle esto. Jolín, que pesa el bicho este. Vale, me han matado, me han quitado. Vale, empezamos con cien anillos, ya sea yo. Vale, ya está. No, vale. Ah, vale, vale, hay que estirar. Pero dale. ¿Qué ha pasado? No. Que dolso. Vale, Knuckles. Uff. Vale, ¿y ahora qué? Vale, ahora creo que hay que spamearle. El pivote. No, cállate. A ver, aquí hay un bicho. Vale, cógelo rápido. Que se mueve ahora, tío. Asqueroso, cállate. Cuidado con los anillos. No. Vale, no, tío. Mira, que te falla. Cuidado con los anillos. Cuidado con los anillos. Cuidado que nos va a matar el bicho. Eso que tenemos al lado. Vale, no tengo nada. Nada, Knuckles. Ahí está parado sin hacer nada. Muchas gracias, Knuckles. Vale, ¿cómo que segunda ronda? La segunda era la de antes, ¿no? Eh... Jolín. Eh, grabar el manáquees. Que no me lo he puesto aún. Ahí lo tienes Joder Nada Tú vas a morir Bueno, 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 bueno Sáltalo, vale Eh, Zunik está haciendo algo Vale, coge anillos, coge anillos, coge anillos A ver, no hay cohetes ya, ¿no? Dios, Dios, los anillos, se me acaban los anillos, tío No estás por ver hacer esto Bueno, ¿qué haces, T? Eh, tú Joder, no 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 Ah, vale, vale, ya Hay que tirar No, tío, no, no, no Se me acaban los anillos Vale, estoy tirando por el lado contrario Pero al parecer no pasa nada Vale, este Es el último toque Ahí, toma, no, 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 no Toma, se lo hemos roto Ah, esa estrella Mmm, una piedra Vale, ahí Pues nada Se acaba la demo Que corto es esto Que el otro En la El vídeo anterior Era muy largo Bueno, gracias por jugar Vamos a hacer la tercera fase Ya que está muy corta Espero que la otra No sea igual de larga Porque si no será Más de media hora el vídeo Yo pensaba que iba a ser más larga Pero bueno Vamos a hacer la tercera Que dice Bueno, no sé lo que dice No lo he leído Porque ahora En vez de hacerlo con el pad este Lo he hecho con el dedo Porque la banda es táctil Y ahora no sabemos Vale Vale, vamos a llevar a Sonic un poco Luego Bueno, vamos a intentar jugar con todos A ver, aquí hay una cosa Taze, ¿dónde estás? Nada Es que aquí hay algo Pero no sé cómo se sube Así que vamos a ir por aquí Punto Mmm, qué chulo Bueno Eh, no Yo quería ir por el otro lado Vale, vamos a cambiar a Amy No me deja cambiar a Amy Vale Ah, vale, hay que apretarle a la X Creo Espera un momento A la A Vale, vale Esa es la A No me deja cambiar el personaje Y a ver ahora Ah, vale Ahora es así Qué chulo Toma Uf, qué baja de frames No sé si es la capturadora O el juego Espera Ahí hay algo para agarrarse Mmm, vale Ahí lo llevas No, espérate Uf, mamá que se ha agarrado Vale, es que Taze vuela Y vale Hay que ir por ahí Y los otros, qué ¿Dónde? Bueno Sonic también se Teletransporta ¿Pero es que es una carrera o qué? No estábamos combatiendo el mal Vale, toma ¿Qué conseguiste? ¿El qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Que las dos últimas partes son más cortas que la primera parte junta Bueno, la primera parte junta no La primera parte Bueno, pues vamos a leer lo que quería decir en la otra parte Decía Un obstáculo antiguo se interpone en nuestros Vale Me aclara muchas cosas, eh Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Ha sido más corto Yo creía que iba a ser más Yo creía que solo íbamos a hacer la segunda fase Porque la otra fue mucho tiempo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo O sea, si así Dadle a like, comentad Suscribiros y todas esas cosas Y decidme que os parece Sonic Boom Porque, no sé La gente lo califica como un juego malo Pero, no sé Si no fue por esa bajada de frames Que hemos visto en la tercera parte O la cámara Que era bastante mala en la segunda parte Pues yo creo que es un juego bastante bueno Que, no sé Tampoco hemos visto la historia que tiene Así que Pero nada, chicos Si os ha gustado Dadle a like, comentad Suscribiros y todas esas cosas Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós